Música Mi nombre es Fiona Bison, soy DJ Tengo un sede de música electrónica Me gusta la música electrónica Y creo que no todo el mundo en Colombia Escucha solamente Vallenato Pero también en parte siento que La mezcla musical que tuve en mi vida creciendo Con las cosas que me gustaban Y las cosas que me rodeaban Bueno, creo que Hace un poquito especial En cuanto a mi selección musical O sea, sí, tampoco me gusta Vallenato, ni el reggaetón Ni muchos de esos géneros, pero bueno Hacen parte de mi vida y mi cultura O sea, yo Desde chiquita venía escuchando O sea, soy muy fanática de la música De los ochentas, New Wave Y eso de a poquito En los noventas, luego Dance y tal Entonces eso me fueron llevando Hacia ese camino musical Pero si hay algo que Definitivamente marcó la diferencia En el que yo dije voy a ser DJ Tengo que decir que fue Amnesia La discoteca cartagenera Que pues fue la mejor discoteca De música electrónica Que hemos tenido en la ciudad Y pues ir allá Me cambió la vida Y dije como Ok, quiero ser DJ Para ser sinceros Empecé mi camino electrónico En Amnesia Cuando escuchaba otro género De música Como más trans Que era lo que se ponía En esa discoteca Pero luego Me hice más fan de Oz Lounge Que es el único club Que teníamos de house Entonces la primera vez que fui Dije como wow Esta música que es Y ahí Ahí sí ya empecé a decir Bueno listo Esto es lo que voy a hacer Voy a ser DJ De música house Pues yo nunca Nunca me monto A un escenario Pensando que soy mujer O que soy diferente Yo simplemente Sé que soy talentosa O sea me gusta Lo que hago Lo disfruto Respeto todo lo que Tiene que ver con la escena De la música electrónica Sí he tenido un par De encuentros extraños Como que a veces he visto Que a chicos les pagan más Que a las chicas A veces Pues Sí Pero en realidad Nunca le tiro cabeza El tema de que Soy mujer Y o sea Tipo No importa Yo igual he tocado con Las mejores chicas en el país Con los mejores chicos Y cuando estamos tocando Todos tocamos A la misma altura O sea Empezamos El tema de los live O sea Varios clubes A los que yo soy residente En los que soy residente En Bogotá Empezaron a crear Obviamente Las plataformas digitales Para hacer Lives Presentaciones Online No es lo mismo Obviamente Pero también Me dio bastante tiempo Para dedicarme Mucho más al sello Al tema De las producciones musicales Al tema de A&R Escoger nuevos talentos El año pasado De hecho Fue un año Fue un año En el que sacamos Bastantes Releases En el sello Porque nos dedicamos Bastante a eso Simplemente Ponernos a sacar música Masterizar Mezclar Chévere O sea La verdad Es que teníamos Tanto tiempo Que se lo pudimos Dedicar 100% A las cosas Que de verdad Nos apasionan Y estuvo bueno El año pasado En temas de trabajo Musical Para el sello Pero como DJ Obviamente Si fue bastante difícil Porque Todavía No han abierto Los clubes En Colombia Ha pasado un año y pico Y todavía Seguimos esperando No Me encanta el tema De que estemos haciendo Esto hoy Me parece chéverísimo Porque también es una forma De compartir la música De yo poder estar tocando Y tocando para la gente Que me encanta El tema De volver a los escenarios Eso no depende de nosotros Eso ya depende De cuando nos dejen hacerlo Porque Yo estoy lista Yo estoy lista Para tocar ya Donde sea Siempre preparada Total O sea Cuando Como DJ Tocando Yo Voy a decir que no Nunca hago Nunca Me digamos Toco con Como que Ese tipo de De mezclas Pero En mi sello Si saqué Un Tuve un release Que se llama Roots El primero fue Artistas colombianos Productores de música electrónica El segundo Ya lo llevamos a otro nivel Que era Artistas colombianos Haciendo fusión De música electrónica Con sonidos De música típica Colombiana De diferentes partes Del país En ese disco Nos fue súper bien Y este año Otra vez estamos Preparando para lanzar El tercero Pero como DJ No Normalmente no pongo Música Como así Fusión Como que Una guacharaca De fondo No Pero no me molesta Trabajar con eso O sea En mi sello Si que lo estoy manejando Me pareció Buenísimo Me pareció choverísimo Súper interesante Y todos los artistas Con los que trabajamos Y la música Como que compilamos Para el disco Estuvo buenísima O sea Buenísima Para mí más bien Un sueño Sería poder traer Como un showcase Bueno Para ser puntual Yo sueño con traerme El showcase De All Day I Dream A Colombia Donde Donde sea Bogotá Cartagena Me da igual Pero así Un escenario Para yo tocar La verdad es que Como DJ Cuando me monto A tocar Es como que El escenario varía O sea Puede estar en el escenario De mis sueños Pero puede que A la gente No le guste la música Entonces puede ser Mi peor pesadilla O sea Puede ser El peor geek De mi vida Estando en el escenario Soñado Entonces En realidad El geek perfecto El perfecto Es en el que El público responde Tienen buen sonido Buenos equipos Donde todo funciona Perfecto Es perfecto No me importa Si es chiquito Grande Me da igual Mientras estemos Tocando de buena música La fiesta sigue ¿Cuál es el contenido? Pues la música De mi sello En todas las plataformas Digitales Beatport iTunes Deezer Spotify En todos lados está B-Sound Recording Se llama Mi sello De música electrónica Y Mis páginas Fiona Bison En Instagram Bueno Facebook también Aunque ya Pero Pero ahí estoy También Sí Tocando de buena música Tocando de buena música Lo Boows Tocando de buena música